Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Noelia Vendaño, soy profesora de canto y fundadora de Canta Lírico. Muy bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a hacer un ejercicio muy simple pero muy efectivo para mejorar la afinación. Si necesitas trabajar la afinación este ejercicio te puede servir muchísimo. Mayormente me doy cuenta de que cuando cuesta la afinación cuestan los semitonos y aquí es donde voy a enfocarme hoy. Muchas veces los tonos se afinan perfectos pero los semitonos son una lucha y resulta que hay que convivir con ellos también. Así que la propuesta es que podamos abordar con un ejercicio muy simple pero con mucha concentración todos los sonidos y así poder lograr mejorar y ajustar esta afinación que tanto nos cuesta. Número 1 te recomiendo si este es tu caso que practiques bastante lo que es el tono y el semitono o la segunda mayor y la segunda menor. Esto suena segunda mayor y la segunda menor. Como verás es justamente más chiquitita, es el intervalo más pequeño que conocemos pero también el que más cuesta porque está muy cerquita. Entonces puedes partir de cualquier nota que tengas fácil, no hace falta decir una nota súper aguda y probar tono y después semitono o segunda menor. Una vez que lo tenés en claro, avanza con el ejercicio que te propongo más adelante. También te recomiendo que te grabes para poder estar atento de si estás en el tono, de si lo estás haciendo correctamente. Mientras realices la vocalización, grabate y después escuchate para ver si realmente lo pudiste hacer en tono o se fue, si sobró o si se restó algún semitono en el camino, que no pasa nada. Lo importante es empezar a poner muy activo el oído. Por último, me gustaría recomendarte, aunque quizás no sea tu problema la afinación, pero este ejercicio también lo puedes aprovechar para trabajar el legato y el trabajo de pasar, pasaje. Cuando hay que ir a notas agudas o nos cuesta alguna zona puntual de la voz porque al ir semitono por semitono vamos a tener que revisar muy detenidamente cada una de esas notas. Así que te puede servir un montón también para estas otras opciones. Paso a mostrarte cómo es el ejercicio. En este caso lo voy a encarar con la vocal U. Para mí se hace mucho más fácil cuando queremos trabajar esto de unificar la voz, resolver pasajes o la afinación, usar vocales cerradas. En este caso voy a hacerlo con U en una zona grave para que podamos atravesar juntos estos semitonos y empieza. Aquí lo hice un poquito lento y me estoy ayudando con el piano. Lo ideal después es poder hacerlo. Y de paso también practicamos con el apoyo. Muy bien. Ahora sí pasamos entonces a la ejercitación. ¡Gracias! 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 Bueno espero que te haya servido este ejercicio es bastante completito parece sencillo pero requiere su concentración así que después me comentas si te fue fácil si te sirvió y desde ya si te parece este vídeo útil no te olvides de darle un me gusta compartirlo suscribirte al canal y darle click a la campanita para que puedas ver los próximos vídeos que tengo preparados te mando un beso muy grande salud musicales